La Suprema Corte de Justicia de la Nación avala las reformas a la ley de hidrocarburos que permiten al gobierno federal suspender permisos y ocupar instalaciones cuando las empresas del sector no cumplan con los requisitos en la materia. De esta forma, declara infundada la acción de inconstitucionalidad presentada por senadores de oposición. El expresidente de Uruguay, José Mujica, anuncia que padece cáncer de esófago. Detalla que su caso es complejo por padecer una enfermedad inmunológica que complica someterlo a técnicas de quimioterapia o cirugías, por lo que médicos evalúan formas de tratamiento más viables. México y Estados Unidos renuncian a la candidatura del Mundial Femenino 2027. Anuncian que se centrarán en postularse para la edición del 2031 con la intención de ofrecer la Copa Mundial más exitosa de la historia de dicha rama. Gerard Depardieu es detenido acusado de presunta agresión sexual contra dos mujeres. El actor de 75 años acudió a comparecer ante una comisaría y tras ser interrogado tuvo que permanecer bajo custodia de la policía francesa.